Sean bienvenidos a este, al cuarto y último video tutorial en la creación de proyectos didácticos. Mi nombre es Esteban Delgado y a continuación vamos a conocer la herramienta de formularios de G-Docs. Para abordar el tema de herramientas de evaluación y testeo, los invitamos a conocer el manejo de la herramienta de formulario que Google dispone para los usuarios. Los formularios de Google nos permiten recopilar información y datos de manera sistemática, efectiva y rápida y están automáticamente asociados a la correspondiente hoja de cálculo con el mismo título, lo que nos permite almacenar las respuestas de los encuestados. Gracias por ver el video.